Esta propuesta que presenta hoy FUNBI Social se caracteriza a otras propuestas presentadas por administraciones anteriores, ¿de qué manera? Bueno, yo estoy convencido que en esta oportunidad vamos a sacar adelante el proyecto de vivienda en los cuales puedan participar los periodistas. Soy consciente igualmente que en el pasado ha habido buena voluntad, pero de pronto no se dieron los pasos necesarios, no se hizo la ruta adecuada. En algunos aspectos de pronto faltó interés político de querer hacer las cosas, pero creo que en este momento están dadas todas las condiciones para que sea una realidad. Nos corresponde a nosotros creer para poder verlas. Entonces estamos en ese proceso hoy precisamente recibiendo la información para que pongamos todo el interés, pongamos todo el esfuerzo de hacer una realidad el caso de las viviendas para los comunicadores sociales. ¿Cuántos periodistas y personas dentro del gremio de las comunicaciones se cree que están aspirando, puedan aspirar a esta oportunidad de tener vivienda? Bueno, agremiados en el círculo de periodistas somos 144 personas, incluyendo a un grupo muy pequeño de Aguachica. Del resto somos en Valladupar. Yo pienso que en el 50% tienen vivienda, el resto no lo tienen. Y lo otro es que tenemos ya una nueva generación de periodistas jóvenes que desde ya también hay que inculcarle que tienen que tener techo propio porque los meses de arriendo son de 15 días. Aprovechando aquí, ¿qué proyección tiene el círculo de periodistas de Valladupar en estos momentos? Nosotros nos hemos fijado este año 2013 en dos puntos muy importantes. El primero, bienestar social de los periodistas, y el otro tema es precisamente la capacitación. En este segundo tema de la capacitación estamos cumpliendo, creo que con creces, ya hemos logrado traer dos o tres periodistas de una reconocida trayectoria nacional e internacional. y estamos ya organizando el segundo encuentro de comunicadores organizacionales, que es otro segmento de las comunicaciones. Y van a venir una serie de capacitaciones muy interesantes. Estamos montando también un diplomado en comunicación de periodismo ambiental. y en cuanto al bienestar, pues ya estamos casi que a punto de firmar el convenio de Confasesar. Estamos pidiendo a los periodistas la información, los datos, para que puedan acceder al beneficio. Y vienen una serie de actividades que le apuntan a eso, al bienestar social, personal y familiar de los periodistas.